A apenas cinco días del debut oficial en la nueva temporada, Barcelona realizó el primer entrenamiento con todos los futbolistas que integrarán su plantel durante este año tras las vacaciones extendidas de las que gozaron los futbolistas que participaron en el Mundial de Rusia y de la gira por Estados Unidos que efectuó el resto. En el campo número 7 de la ciudad deportiva Joan Gamper se vieron las caras los futbolistas conducidos por Ernesto Valverde. Allí estuvo Lionel Messi, quien se había reincorporado a las prácticas la semana pasada y en estos días había trabajado junto a un grupo reducido que también integraron Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba, mundialistas con España. Allí estuvo el chileno Arturo Vidal, el refuerzo más importante del conjunto catalán en este mercado de pases, llegó desde Bayern Múnich, quien el lunes había conocido a algunos de sus nuevos compañeros. También las otras incorporaciones, los brasileños Arthur, proveniente de Gremio, y Malcolm, Bordeaux, y el francés Clement Lenglet, Sevilla. Mira también Lionel Messi recibió con una sonrisa a Arturo Vidal, que lo elogió y dejó atrás las asperezas. No faltaron el campeón del mundo francés Samuel Umbiti y el subcampeón croata Ivan Rakitic, quienes el domingo finalizaron sus vacaciones, al igual que el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Philippe Stinho, el colombiano Jerry Mina y el belga Thomas Vermaelen. Ernesto Valverde da indicaciones a sus futbolistas durante el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva Joan Gampert. Apefoto, Manu Fernández, todos están a disposición de Valverde, aunque todavía no es seguro que el entrenador los vaya a utilizar el domingo, cuando su equipo salga a jugar por los porotos por primera vez en la temporada. Para ello deberá cruzar el estrecho de Gibraltar, enfrentará a Sevilla en el estadio IBN Batoxta de Tánger, Marruecos, por la Supercopa de España. Este torneo enfrenta al campeón de la Liga de España con el monarca de la Copa del Rey. En la temporada pasada, el Barça se quedó con ambos certámenes, por lo que en esta ocasión enfrentará al elenco andaluz, subcampeón de la Copa del Rey. En la final de aquel torneo, el 21 de abril pasado en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, los catalanes se impusieron 5-0, tres días más tarde. El miércoles 15 de agosto, las estrellas del Barcelona se presentarán en el Camp Nou, donde recibirán a Boca en la tradicional Copa Joan Gampert. A la carga por Pogba, si bien con la contratación de Arturo Vidal el plantel del Barcelona parecía completo, la dirigencia del club todavía trabaja contra Reloj, para sumar una estrella más al grupo. El gran objetivo es el francés Paul Pogba, aunque las gestiones con Manchester United no son sencillas. Según la prensa catalana, el futbolista campeón del mundo en Rusia desea abandonar el club inglés debido a que su relación con el entrenador del United, José Mourinho, no es la mejor y eso lo impulsa a buscar un nuevo destino para su carrera. Mirá también con un gran Di María y el regreso de Neymar, PSG festejó un nuevo título de acuerdo con el sitio italiano Calcio Mercato, ya existe un acuerdo entre el mediocampista y el Barça. La traba, para nada menor, es la negativa del club inglés acceder a un futbolista al que considera central en su proyecto deportivo para esta temporada. Paul Pogba fue campeón mundial con Francia hace menos de un mes. AFP foto, Fran Fife, el club catalán habría ofrecido 50 millones de euros más dos futbolistas, podrían ser el colombiano Mina, también pretendido por el Everton inglés y el Lyon francés, y el portugués André Gómez, sin embargo los ingleses no parecen dispuestos a ceder. El tiempo no es un factor que ayude a que la negociación llegue a buen puerto, ya que el libro de pases de la Premier League finaliza el jueves y si el United pierde a Pogba, tendría que garantizarse un reemplazo en apenas unas horas. Frente a ello, la alternativa que maneja el Barça es otro francés, Adrien Rabiot, de Paris Saint-Germain.